Hola mis paisanos, ¿cómo están? En este video les quiero enseñar cosas del campo Y lo que les voy a enseñar es lo siguiente Nos dirigimos para la finca Como ustedes pueden ver, miren Como estoy embotada Con gorro y todo, porque bueno Está haciendo demasiado frío Pero les voy a decir que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es que vamos a encerrar Para los que no saben que es eso, quédense para que sepan que es Vamos a darle de comer a un ternerito Que está sin mamá O sea, le vamos a dar tetero prácticamente Y vamos a sacar una intrusa Que tenemos en la finca, que es una vaca Y si la dejamos se nos come el pasto Entonces, vamos Es de leche, ¿no? Leche, leche de vaca, leche Como ven Es que Pepe es chiquito pero tiene fuerza Miren Lo estamos alimentando Si ustedes quieren hacer una donación de leche para Pepe Pueden dejarme ahí en los comentarios Tan hermoso Esto lo hacemos en las mañanas Y en las tardes Mientras él pues crece Y ya no necesita tomar tanta leche Esto es como un teterito ¿Por qué? Porque Pepe es huérfano Pepe no tiene mamá Entonces hay que alimentarlo Como a un bebé Miren lo tan bonito Pepe A ver si escucha a Pepe chupando Ya vieron entonces Cómo se alimenta un ternero Con tetero Pobrecito tenía hambre Y con este frío A uno le da mucha más hambre Aquí con la Siguiente tarea Que es encerrar Esto es encerrar Se le pone un lacito a la vaca Y después se lleva un corral A la vaca No al ternero Que está en la parte de allá Y bueno Entonces vamos para allá Vamos Pepe Y ahí Se dejan los terneritos Ahí ya se sueltan Y se dejan ahí La intrusa La vaca La tenemos allá Samarógrafo por favor Allá está la vaca La tenemos que sacar de allá Meterla por la carretera Y después entrarla aquí Aquí ya le tenemos el broche Para los que son del campo Saben perfectamente esto Y creo que pueden tener Buenos recuerdos de ello Porque para cerrarlo Es mejor dicho Un complique Abrirlo fácil Pero cerrarlo no tanto Y allá la tenemos que meter Así que Vamos por la intrusa Y nuestra misión Nuestro objetivo Es no dejar que la vaca Corra hacia allá O si no Mejor dicho No terminamos Entonces Misiones No dejar que se baje Hacia abajo O si no Les cuento que voy a amanecer Persiguiendo a la vaca Pero no Yo soy del campo también Así que yo Me voy a asegurar De echarla Hacia arriba Camarógrafo por favor Enfoca hacia allá Ok Deseenme suerte Deseenme suerte Vamos Ahora la vamos a Enlazar Entonces nos queda más fácil Estamos aquí En esta casita Esperando que No se escambie Porque no llovió Entonces bueno Ya casi terminamos Con esta tarea Espero que ustedes Hayan aprendido Y cuando vayan al campo Digan No se preocupen Que nosotros ya sabemos Darle tetera a una vaca Sabemos encerrar Porque Natalia Nos enseñó Entonces vamos Por la vaca Como ustedes ven Aquí llevamos a la vaca Es una nena rebelde Dicen Yo no me voy con usted Natalia Yo no la conozco Pero aquí viene No crean Me tocó hacer fuerza ahí ¿Cómo me ven? Soy toda una ganadera ¿No? Para contrataciones Para arriarle Las vacas Vea Ella está diciendo Que yo soy la mejor En esto Me escriben ahí Miren Aquí vamos La estamos metiendo Llegamos Llegamos Cumplimos la tarea Muchachos Bueno Como vieron Ese fue el video de hoy Quería compartirles Un día de campo Aquí Una tarde De campo Porque ya está Ya está tarde El campo es lo más lindo A mí me encanta Y bueno Cualquier cosita Que necesiten saber De ganadería Pues me escriben ahí ¿No? Como ya les dije Abrirlo Es fácil Cerrarlo No tanto Para que ustedes Se encuentren que no es tan fácil Pues vean Les voy a mostrar ahí En vivo Un momento Listo Bueno Entonces Hacemos esto Ahí ustedes me escuchan Entonces hacemos esto Ay bueno Listo Después nos voy a destocar Ahora sí Si vean Si vieron que es un poquito Tedioso Pero lo hicimos Ahora sí Hasta la próxima Chao chao Chau